¿Sabes qué es bumping? Si tu respuesta fue la número uno, estás en lo correcto. El bumping es un fenómeno cada vez más frecuente en las personas, especialmente en los adolescentes, quienes se quedan viendo celular, tablet, computador o televisor hasta altas horas de la noche. Esta práctica puede generar insomnio, fatiga, obesidad, dificultades en el aprendizaje y problemas para los ojos por la constante exposición a la luz de las pantallas en la oscuridad. Por ello, debes fomentar hábitos saludables para el uso de la tecnología.